Las más noticias, más información, efectivos de la policía han logrado la captura de alias Mata por Gusto, un sujeto implicado en más de 10 asesinatos. El hombre fue intervenido con armamento y drogas en San Martín de Porras. A las 4 y 30 de la madrugada, la policía logró tumbar la puerta de este inmueble para ingresar. Estaban buscando al peligroso delincuente conocido como Mata por Gusto, con un rosario de delitos vinculado a más de 10 asesinatos. Esto sucedió en la urbanización Ludovicos de Santa Rosa en San Martín de Porres, en donde una vez dentro, los efectivos se dirigieron hasta el cuarto piso en donde estaba la habitación de este malhechor. Sin embargo, cuando llegaron, les sorprendió que había escapado al parecer por esta ventana. Aquí llamó la atención que encontraron utensilios de cocina, ropa y hasta un peluche gigante. Además de marihuana oculta en varias partes que empezaron a incautar, pero no sería lo único. De pronto, agentes de la Comisaría Sol de Oro lograron hallar al delincuente. Se trata de este sujeto de camisa veraniega y con una lesión en el tobillo a quien las autoridades identificaron como Frank Anthony López Quirós. Conocido además por estar involucrado en extorsión a mototaxistas a quienes aseguran asesinaba sangre fría si no pagaban cupos. Lo sorprendente es que se escondía en este lugar luego de haber quedado en libertad porque en el 2019 fue señalado como el autor de un triple homicidio en Los Olivos. Este sujeto de alta peligrosidad incluso practicaba disparos con estos bastidores de tiro. Sujeto de alta peligrosidad para la sociedad. Estas son siluetas en donde él a diario, se podría decir, practicaba tiro. Para eso el mata por gusto utilizaba esta pistola con capacidad para 32 cartuchos que soltó cuando intentó escapar. Entre otras cosas que le incautaron había estos paquetes de marihuana de 5 kilos que en total sumaban más de 16. Balanzas, máscaras que utilizaba como del guasón para ocultarse durante las amenazas. Zapatillas que habría utilizado para ejecutar algún mototaxista, los DNI celulares de las víctimas e incluso la lista de las personas que extorsionaba. Ojalá no sea puesto en libertad. Eso es lo que esperamos, que no sea igual que en el año 2019, ya ese le compite a otro nivel, al nivel jurisdiccional. Este sujeto sí tiene una requisitoria vigente por homicidio y por tendencia ilegal de armas de fuego. Otro detalle es que este mismo delincuente se había autodenominado mata por gusto cuando aquel 17 de marzo del 2021 había ingresado a este hostal en Breña para asaltar a la recepcionista y llevarse la caja con dinero. Fue llevado al hospital Cayetano Heredia para que luego quede bajo custodia de la policía, que esperan que este sujeto no vuelva a salir en libertad, como en reiteradas ocasiones. Gracias. 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 Gracias.